Siete bastos, fíjate, con la torre Hasta que lo consiga Esto es como decir, voy a luchar hasta que te destruya O sea, si no te puede destruir desde el entorno Va a querer destruirte desde dentro Desde el estar cerca de ti Otra cosa es que se lo vayáis a consentir, obviamente, ¿no? Pero esta es la intención De hecho, todo tiene que ver con tu energía actual Que es, mira que estás, como que eres tú la que revienta O el que revienta de luz, ¿no? Y avanzas y creces y sigues Y dejas esto absolutamente atrás Y no le queda otra que huir de ti Si os gusta esta lectura, por favor Os pido que me acompañéis con un like Eso nos ayuda a ayudar a otras personas Que puedan necesitar ver sobre todo este tipo de energías En donde el divino masculino prácticamente está Destrozando al divino femenino Hola a todos, amores Bienvenidos un día más al canal Quería deciros Bueno, para los nuevos Mi nombre es Jessica Para los que no me conocéis todavía Gracias por estar aquí Por compartir vuestro tiempo conmigo Gracias a todos, como siempre, en general Estaba leyendo vuestros comentarios del vídeo De la canalización del divino masculino El de que se arrepiente demasiado Y sí, es verdad que ese vídeo tuvo un bombazo tremendo Y pues hay muchos comentarios Con los que me explota bastante la cabeza Eso por una parte Estuvimos ya viendo Que hay dos energías principales Principales, porque hay muchas Pero principales del divino masculino En las que una minoría Por desgracia Si tienen Y se nota que está Toda la intención Del cambio De recuperar la relación De De Ponerse en su lugar ¿No? Pero la gran mayoría Del divino masculino Y sobre todo Por lo que estoy viendo en este vídeo Y en vuestros comentarios Pues por desgracia No Perdón No tienen mucho remedio Quiero que tengáis esto en cuenta Porque mucha gente Me decís Cuando sale la lectura Del divino masculino Que sí está Consciente Y despertando su consciencia Me decís ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se va a arrepentir? Si Es que posiblemente Esa energía Del divino masculino No sea la que En la que tú estás vibrando Si no te resuena Si ves que no Que no encaja Con la descripción De tu divino masculino Pues sintiéndolo mucho Y de corazón Porque ojalá Y todos Fuesen a despertar Y todo fuese a salir bien Pues es muy posible Que esa no sea tu lectura Y ya También quería comentaros O sea Como os decía Estoy viendo comentarios Que yo alucino O sea Yo entiendo Que os Que os han hecho mucho daño A mí también me han hecho mucho daño A mí y a todos Pero desear el mal A otra persona Porque te haya hecho daño O sea No nos hace mejores personas Tener ese deseo Y no quiero decir Que ahora vayamos a tener que ir de santos Ni te perdono todo O Y Y no Nadie tiene por qué pasar por encima de ti De ninguno de vosotros Tres de espadas Que sale por aquí Ni muchísimo menos Pero tener ese rencor Dentro Ese mal deseo Hacia otra persona Solo nos hace daño A nosotros Al otro Al otro no Al otro no le duele Ni lo sabe Estás sufriendo tú Yo esto lo digo por vuestro bien Y os lo digo de corazón Soltar esa energía De hecho Hoy vamos a ver esa energía Vamos a ver esa energía Que ya no tiene remedio Vamos a ver también Que es lo que viene para vosotros Después de todo esto Que habéis estado viviendo Pero os digo una cosa Si no cerráis este ciclo Si no sacáis esa energía De la vuestra Os va a estar persiguiendo Y ya no es que os persiga Es que inconscientemente La estáis amarrando No la estáis soltando Desear el mal a otros Y os lo digo en serio O sea A mí me han hecho mucho daño Y lo sabéis Muchos lo sabéis Pero no por eso Le voy a desear el mal A otra persona Siempre digo Cada uno con lo suyo Por eso es que ayer Os subí el Para los que sufristeis brujería Os subí el ritual De rebote Pero no se trata De tener ese mal deseo Sino dejar a cada uno Lo suyo A ti no te tiene Por qué afectar Otra persona Pero si bajas A ese nivel energético Y terminas Deseándole ese mal A esa persona Terminas convirtiéndote En algo igual Y no necesitamos eso O sea Para mí eso es otro tipo De juego mental Que os hacen Para que No salgáis De esa energía Para que no os mováis De ahí Porque ese Grupo De divino masculino Que para mí Son muy karmáticos Todos Lo que quieren Es manteneros ahí A las buenas O a las malas Y como os digo No necesitáis eso Entonces Vamos a canalizar A esa gente Para que tengáis claro En qué situación estáis Y si resonáis Con esta lectura Pues entonces Entendáis Que esa gente No va a cambiar Y que lo único Que os están haciendo Es daño Y que debéis cerrar Ese ciclo Y salir adelante Y después Podéis entrar En una nueva energía Liberados Sin tener que Seguir clavados En esta manipulación Porque siento Que es todo Pura manipulación Como os digo Que os quieren retener Os quieren sostener Ahí Clavados Para seguir alimentando Energéticamente A esas personas Porque eso es lo que buscan Es una especie De alimento La atención Que les dais El generaros rabia Esos deseos bajos Vosotros sois más que eso Sois más grandes que eso No necesitáis Mucha gente me dice Pero yo ¿Cómo voy a volver Con esta persona Si por ejemplo Me robó Me robó mi No sé Imaginaros Algo gordo O sea ¿Cómo crees Que yo te voy a decir Vuelve con esa persona Ni loca Ni harta de vino O sea No 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 tiene ningún sentido Pero tenéis que ser conscientes Que tocamos Muchas energías diferentes Y a veces Hablan La energía positiva Y la tengo que tener En cuenta también Tengo que escuchar Todo lo que viene a hablar Yo no elijo No elijo Hoy sé que está Esta energía aquí Y es la que voy a canalizar Pero yo no digo Ahora que venga Esta ahora que venga La otra Ojalá Pero no es así Entonces No me lío más Vamos a comenzar Amores Vamos a canalizar Esa energía De verdad Tengo ganas Siempre que toco Esta energía Tengo una angustia Y unas ganas De vomitar El dialdo Ahí se ha dejado ver Está súper rabioso El divino masculino En este caso No sé qué ha pasado Es posible que hayáis tenido Algún tipo de contacto Porque aquí hay muchísima rabia Si quiere volver Cuidado que quiere volver Vamos a ver Si la verdad No sé qué ha podido pasar aquí Pero os digo que Aquí os quieren hacer daño No quiero decir que vayan a conseguirlo Ni mucho menos que nadie se me agobie con esto Pero hay una mala intención aquí Están Me explota la cabeza O sea Hay muchas cosas a tu espalda Están como Atacándote por la espalda Vamos a ver Siete de copas La torre Para los que tenéis manipulación energética Brujerías encima Cosas así Lo que están intentando Es que todas tus opciones Se terminen Se acaben Siento que hay como También una especie De manipulación Hacia tu entorno Si es que no han habido brujerías Sino como convencer a tu entorno Para aislarte Siento que tratan de separarte del mundo Que es destruirte Aquí hay una intención de destrucción Sí Incluso tu familia O sea Es como que están Metiendo a tu familia También en esto Para que Sea como sea Estas personas Quieren veros totalmente Solos O solas Destruidos Que como que Reventéis Ya están tratando De poner en vuestra contra Todo el entorno A toda la persona posible Reina de pentáculos Puede tener que ver Con tu madre Como que O incluso Si tenéis hijos Poner en contra A vuestros hijos Mira esto es lo que es Lo más grande para ti Reina de pentáculos Es tu esencia El hecho de ser una persona Maternal O paternal Estable Es como que quieren romper Toda tu estabilidad Y si intentan todo Del entorno Y no funciona Es como atacarte A ti directamente Sé que muchos decís A mí ya me atacaron Sí Pero esto es otra cosa ¿No? Es como Darte donde más te duele Desestabilizarte a ti Romper tu Esencia 4 de pentáculos 7 de bastos Es que no te suelta Esta persona Y como no caíste Porque aquí lo que es muy evidente Es que no caíste Quizá en una vuelta O quizá en un juego suyo Aquí hay mucha rabia ¿No? Y esto es Voy a luchar 7 de bastos Fíjate Con la torre Hasta que lo consiga Esto es como decir Voy a luchar Hasta que te destruya 3 de copas Mucha triangulación aquí Como que te están triangulando Aquí hay ofrendas También Y esto para los que Sabéis que hay brujerías Han habido brujerías Y también hay mucho Como Querer como Querer convencerte De algo Despistarte Cuidado con el entorno Es como una especie De estrategia O algo para Sacar algo de ti Y así Conseguir esto Aislarte incluso De tu entorno familiar Has de pentáculos Fijaros cuánto habla De la estabilidad De romper tu estabilidad De aislarte De dejarte Solo o sola El mundo Has de bastos Es que Si no consigue Lo que quiere Y esto os lo digo Para que estéis bien atentos En este caso El divino masculino Lo que va a intentar Es volver contigo Porque tú eres una persona Empática Que has Normalmente Has confiado en sus palabras Y le has dado quizá Oportunidades ¿No? Entonces aquí hay un Pues si esto no me funciona Si no le destruyo Vuelvo Le hago creer No digo que vaya a funcionar Pero Le hago creer Que ya he cambiado Que todo está bien Que quiero Empezar de cero Y le destruyo O sea Si no te puede destruir Desde el entorno Va a querer destruirte Desde dentro Desde el estar Cerca de ti Otra cosa es que Se lo vayáis a consentir Obviamente ¿No? Pero esta es la intención La muerte ¿Qué es eso? Destruirte desde dentro Ahogarte Es como Aquí hay muy malas personas Baje de espadas Esto es como estudiarte 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 desde dentro Estudiar a tu entorno Virgen Santa Otra vez el diablo En el fondo O sea Aquí hay una malísima Malísima intención Del divino masculino Hacia vosotros Y esta es la parte Que os digo Que sí o sí Tenéis que soltar Y si resonáis Con esta lectura Obviamente Tenéis que soltar esto Si no queréis Pasar otra vez Por el mismo ciclo Cármico Fijaros que queda En la carta del emperador Y en este tarot Habla de la parte Negativa Del emperador De la dominación De la rabia De la ira De nuevo El tema económico Ella o él Trabaja para mí O sea Estaros atentos De esto Estas personas Quieren Que hagáis Todo por ellos Y que les tengáis En esta situación Como digamos Entre algodones Tiene una rabia tremenda No sé Hacia vosotros Mucha envidia Porque eres una persona Trabajadora Luchadora Que sale adelante Y tiene rabia Y tiene envidia Y quiere tu lugar Sin mover un dedo Esto es Lo que os estaba diciendo De que hay una energía Que debéis quitaros De encima Vamos a ver Algún detalle De vuestra situación Para que sepáis Si os identificáis Realmente Con este divino masculino Y os sentís ya Preparados Para soltar esta energía Situaciones personales Del divino femenino Con el divino masculino 6 de espadas Invertido Con el 5 de pentáculos Esto es No haber podido soltar Nunca En todo este tiempo Unos llevaréis mucho Otros llevaréis poco Pero lo que está diciendo Es que durante muchísimo tiempo Esto nunca se ha podido soltar O no os han soltado tampoco Pero mientras tanto Siempre habéis sentido La pérdida El abandono Habéis querido Iros Resignándoos Pero es como que No No Es algo que os persigue Como os decía antes Os está persiguiendo Siguiendo De nuevo Mira Aquí por lo que estoy viendo En muchos casos Vosotros queríais Una estabilidad Con esta persona Es posible Que tuvieses planes De boda O de formalizar La relación ¿No? Pero esto no No llegaba a ocurrir Nunca Tú te molestabas Y te alejabas Y al final Esta persona volvía Con promesas Por ejemplo Baje de bastos Iba y venía Aquí hay mucho De ir y volver Vuelvo y te prometo Vamos a ser una familia Cuando estamos juntos Entonces ya vuelvo A tener muchas dudas No sé para dónde ir No sé qué voy a hacer Hay personas aquí Que estuvieron yendo A terapia Incluso vosotros Es posible que hayáis tenido Que hacer algún tipo De terapia Para superar todo esto Esas personas también Os decían Que estaban yendo A algún tipo de terapia Quizá algo como Yoga También puede ser Terapia psicológica Seis de copas Rey de copas Ocho de copas Era como que yo O sea aquí había como Mucho amor Como que Cuatro espadas en el fondo Como que si os decían Constantemente Que O sea siento que Realmente La resolución de todo esto Era como que esa persona Te decía Pero es que yo te quiero mucho ¿No? Pero es que llegó un momento Que tú decías Sí bueno Me quieres mucho Pero ¿Hacia dónde nos lleva esto? Hacia ninguna parte Hay confusión No sabes Tú terminaste Totalmente confundido O confundidas En esta relación Y esto fue como Decir No Necesito meditar esto O sea Has llevado tu tiempo Meditando esta situación Ya has llegado A la conclusión De que necesitas Alejarte Necesitas tomar Tu espacio Y tu tiempo Para ti Para saber Hacia dónde Te tienes que dirigir Porque ya no sabías Ni para dónde ir Ya no sabías Ni qué hacer Con tu vida Después de De todo esto Y es como Sí mucho amor Pero el amor En este caso Yo no lo veo real O sea es como decir Yo sí sentí Mucho amor aquí Pero no lo veo De vuelta en realidad Entonces Me alejo Prospero Creo Y genero Para mí Porque me lo merezco Esto es vuestra propia Autosanación Como os decía El cuatro espadas Está en el fondo Que habla de eso Precisamente De me sano Avanzo Voy a mi paso Hay temor Sabéis que tenéis Que enfrentaros A ciertas cosas Y sobre todo También A la vuelta De esta persona Porque habéis llegado A tener miedo De vosotros mismos Como decir Es que no quiero Volver a caer Y tengo miedo De que esta persona Vuelva y me haga caer De nuevo El juicio Con la rueda De la fortuna Esto habla De repetir Un ciclo Karmático Y habéis llegado A tener miedo De caer De caer Porque esto ha ocurrido Ya muchas veces Aquí En esta Conexión Tanto sea Tanto sea En recuperar La relación Físicamente Como Al mantenerlos En vuestra mente De manera constante El hecho De no poder Soltaros De esto Entonces Amores Ahora si Vamos a ver Que es lo que viene Para vosotros Que no tenga Que ver Con este Con este divino Masculino Con esta energía Tan dañina Creo que voy a cambiar De tarot Que viene Para el divino Femenino Por cierto Luego Os haré Una publicación De lo que pasó Con el velón Porque Después de hacer La El ritual De Rebote Pasó Una cosa Muy Rara Y Bueno Luego subiré Las fotos Para que veáis Que si había Algo feo Ahí Una cosa Muy extraña Sobre todo En el velón Que preparé Para Acompañar Los rituales Y las lecturas Pues ahí salió Una cosa negra Densa Horrorosa Que De hecho Me apagó la vela Después os enseño En la pestaña De Comunidad Os dejaré Una publicación Vamos entonces A ver Que viene Para el divino Femenino Una vez Suelte Esta energía Siete de pentáculos Ocho de pentáculos Aquí hay un gran progreso Por tu parte Un gran crecimiento Habla de trabajo Interno Mira Digo mira Porque en estos comentarios Estaba viendo El tema Del ave fénix Que alguien me decía Somos como el ave fénix Y en este caso Si es un poco eso El vivir vuestra propia Transformación Resurgir más fuertes Diez de pentáculos Madre mía Mira Te digo una cosa No hay nada Que el divino masculino Puede hacer Realmente En tu contra Si tú te sueltas Y te liberas La sacerdotisa Vas a salir adelante En todos los aspectos O sea De hecho Tú ya intuyes Que hay una Hay alguien para ti Hay una persona para ti Con quien sí Vas a formar una estabilidad En muchos casos Ya tenéis en mente A esa persona Ya le conocéis O ya habéis sentido Como algún Chispazo Cinco de espadas Esta persona Se va a tener que alejar Mira Esto Disfrazado Con su corona Todavía Aparentando Que todo está bien Te digo una cosa Es muy posible Que el divino masculino Si consiga convencer A ciertas personas ¿No? De De toda su porquería Pero Pero igualmente Se va a tener que alejar Porque ha sembrado Un nido de víboras Y va a tener que alejarse De ti Si no quiere Que esto le termine salpicando Y explotando En la cara ¿No? Entonces Siento su escapada Siento su huida De hecho De hecho Todo tiene que ver Con tu energía actual Que es Mira Que estás Como que eres tú La que revienta O el que revienta De luz ¿No? Y avanzas Y creces Y sigues Y dejas esto Absolutamente atrás Y no le queda otra Hay que huir de ti Huye de ti Huye de tu energía Caballero de espadas Puede ser que se acerque Alguien de signo de aire Pero sí que siento Pero sí que siento Puede que el divino masculino Trate de dejar Como su última bomba Por ahí Por alguna parte Pero a ti te da igual En realidad Sí Cinco de copas Esta persona Esta persona Venía ya con un Sentimiento de carencia Con algo De la infancia Algo profundo De lo que Lo siento Pero no va a salir Nunca Va a intentar Volver Lo va a intentar Y aquí Veo de nuevo Que hay personas Que sí Están muy habituados A hacer algún tipo De brujería Más Recoses así Pero no Tu energía Está ya mucho Mucho más fuerte No Tú te alejas Mira Cuatro de copas El colgado Yo ya he visto Todo Desde todos los puntos De vista Posibles Y me alejo De esto Rechazo La vuelta Del divino masculino No quiero Ni saber Ni oír Ni pensar Me estoy sanando Reina de pentáculos Puede ser alguien Que venga Sí Igual Caballero de pentáculos Y la fuerza Alguien viene Para ti Con una intención Mucho más estable De nuevo Siento que tú Ya intuías Que esta persona Se acercaba a ti Hay retención Por tu parte Hay observación Pero siento Que tú sientes Que esa persona Es un rey Es como Esto viene poco a poco Pero siento Que esta persona Es mucho más De lo que muestra Realmente Y sí Es mucho más De lo que está Aparentando ser O mostrando Y tú sabes Tú intuyes Esto está muy fuerte El tema de tu intuición Que sabes Que esta persona Sí es Lo que tú esperas El tipo de persona Que es para ti Que esperas Para ti Aquí puede haber Un compromiso Sí Guau Diez de copas Cuatro de bastos Madre mía Es una persona Y una relación Perfecta Puede ser signo De fuego Puede ser signo De tierra Bueno Salen varios signos Pero estos Los veo bastante Fuertes aquí Alguien que viene También con una Intuición Bastante fuerte Y también Con una herida Fuerte Por eso es que Os estáis como Observando Ambas partes Porque no hay espadas Ambos habéis vivido Esta situación ¿No? Es una persona Que viene con una herida Quizá muy similar A la tuya Y tiene tanto miedo Como tú Entonces estáis Como bastante En guardia Al inicio Pero ambos Sentís Que hay algo Especial En vosotros Que os va a hacer Expresaros Realmente Tal y como sois Vais a expresar Lo que sentís Y vais a formar Algo realmente Estable Y bonito Con esta persona Ahora sí Amores Llegamos hasta aquí Espero de corazón Que esta lectura Os haya ayudado Muchísimo Si os gusta Esta lectura Por favor Os pido que me acompañéis Con un like Eso nos ayuda A ayudar A otras personas Que puedan necesitar Ver sobre todo Este tipo de energías En donde El divino masculino Prácticamente está Destrozando Al divino femenino ¿No? Entonces Como os decía Amores Llegamos hasta aquí De corazón Gracias por acompañarme Ya sabéis que os quiero millones Y nos vemos en el próximo Chao